Muy buenas, bienvenidos amigos y amigas de Autóctono Forestal, amantes de la naturaleza y de la agricultura. Bueno, pues esta tarde vamos a echarle hierro a las oliveras, porque después de la cosecha la planta se queda un poco floja y ya se le va notando que le falta hierro a las hojas. Así es que, nada, aquí he preparado, ya tengo preparado el hierro, que lo he mezclado con el agua, porque el hierro viene en polvo. Si lo echas directamente en la abonadora no pasa nada, pero como el hierro tiene ya más de un año, se ha hecho grumo y para disolverlo lo hemos puesto aquí en la garrafa. Así es que, voy a vaciarle el hierro de la garrafa. Se lo echamos a la abonadora, luego la conectamos y le echamos... Mirad que oscuro sale, eh. Y así le ponemos una buena parte de hierro a las oliveras, que buena falta le hace. Esta abonadora es de 25 litros. ¿Veis? La diluyo en agua, el hierro, porque como tiene grumos, para que no se obstruyan los goteros. Así es que, nada, pues nada, vamos a ponerle la tapadera y abonar. Y ya está lista la abonadora para meterle hierro a las oliveras. Así es que, nada, venga, hasta luego.